Estos muebles, rotundamente, sin duda, van a llegar a los niños más necesitados del barrio Cupilla. Esto ha sido un proceso de dos años que han seleccionado a los estudiantes que están sentados en tablas sobreclavadas, con unos cupidres que tienen con cajón de plátanos. Entonces, mil gracias a cada uno de ustedes, gracias a usted, señor del INPE, y a todos. Un abrazo, y me siento muy emocionada, lo vamos a cuidar a nombre de la institución educativa 30.127 de San Francisco. Estos son dos niveles, inicial y primaria. Mil gracias a cada uno de ustedes. Muy bien. Cuando el Estado se juntan varias instituciones, primero CERPOR con la madera, luego el INPE para transformar esa madera, la municipalidad, para que pague el salario de los internos. Podemos beneficiar a una institución como es un colegio, a través de la mano de obra de los privados de libertad. Felicito a los de trabajo. ¿Quiénes son? Muy bien. Muy bien por todo el trabajo que vienen llevando a cabo. Nosotros tenemos la absoluta convicción que el trabajo y la educación al privado de libertad también le va a cambiar la vida. Y esta carpeta será útil para un niño que es el futuro de nuestro país. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.